hola corazones cómo están con ustedes silvana hoy tejemos este hermoso punto calado ideal para tejer una bufanda lado del derecho y lado del revés de los dos lados queda muy bonito déjenme en los comentarios de qué lado les gusta más este lado del revés y lado derecho bueno para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más un punto de equilibrio y más dos puntos de borde a lo alto se repiten cuatro vueltas voy a tejer tres motivos sobre las agujas tengo montados 15 puntos empezamos por la vuelta número 1 primer punto de borde pasos sin tejer tejemos primer motivo punto derecho lazada paso punto sin tejer y repito derecho lazada paso punto sin tejer así tejemos hasta finalizar esta vuelta derecho lazada y paso punto sin tejer punto de equilibrio tejemos al derecho punto de borde al revés en la vuelta número 2 punto de borde pasos sin tejer en la vuelta número 2 punto de borde pasos sin tejer tejemos primer motivo punto revés dos puntos juntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho aquí podemos la primera vuelta siempre cuesta un poquito más y repito el motivo punto revés y repito el motivo punto revés dos puntos juntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho punto de equilibrio puntos juntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho punto de equilibrio tejemos al revés punto de borde al revés en la vuelta número 3 tejemos igual que la 1 punto de borde paso sin tejer tejemos primer motivo punto derecho lazada paso punto sin tejer repito derecho lazada paso punto sin tejer derecho lazada paso punto sin tejer aquí importante es que nosotros esta lazada tejemos al derecho por delante así de esta forma no por detrás para que el punto no quede cruzado o sea así abierto lazada paso punto sin tejer y aquí fíjense que el punto lo voy a tejer tomándolo por detrás si lo tejemos así de esta forma el punto se va a cruzar y no es lo que queremos derecho por detrás lazada paso punto sin tejer derecho lazada paso punto sin tejer derecho último punto al revés en la vuelta número 4 punto de borde paso sin tejer tejemos primer motivo punto revés 3 puntos juntos al derecho la aguja derecha entra así de esta forma tomamos estos dos puntos damos vueltas y de esta forma para que los puntos tienen que estar abiertos paso estos dos puntos sin tejer punto derecho y deslizamos estos dos puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido tejido lazada dos puntos juntos al derecho repito el motivo punto revés vamos a cambiar de orientación estos dos puntos así abiertos paso dos puntos sin tejer punto derecho 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 y deslizamos estos dos puntos sin tejer sobre el punto tejido lazada dos puntos juntos al derecho último motivo punto revés cambiamos la orientación de los puntos paso dos puntos sin tejer derecho y deslizamos los puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido lazada dos puntos juntos al derecho finalizamos la vuelta con punto de equilibrio lo tejemos al revés punto de borde tejemos al revés bueno corazones eso es todo repito estas cuatro vueltas a lo alto suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau